Y algunos nos hemos empeñado en no perder algunas de las nuevas identidades que esta ciudad tiene y que van arriesgadas especialmente al desarrollo de una rica y variada actividad cultural. Y el otro musical soriano era una de ellas. Sabemos que es una apuesta arriesgada también, una apuesta que significa que lo que estamos presentando hoy aquí también dependerá el desarrollo del mismo, de la evolución de la famosa pandemia y por tanto de las limitaciones que las autoridades comunitarias puedan tener a lo largo de estas próximas semanas, de estos próximos meses. Pero creo que merece la pena, merece la pena el esfuerzo conjunto en este caso también de todos los patrocinadores, fundamentalmente de la Administración Económica, de la Junta de Castilla y de Orión y el propio Ayuntamiento de Soria, que a la mano de nuestro director maestro Aceña, ha hecho una grandísima programación que esperemos pueda ser del disfrute de los espectadores que quieran acudir al Palacio de la Audiencia en este próximo otoño. Hemos querido que el festival recoja la esencia de una frase que recogía el maestro Odón Alonso en el primer festival que se desarrolló en Soria ya por el año 1993 y unas cuantas ediciones después. En el año dedicado a Gustavo Adolfo Béquer creo que recoge esa esencia. Decía así el maestro Odón realizar una programación de acuerdo con las características específicas del ambiente y su idiosincrasia. En este caso, una programación que sobrepase culturalmente el ámbito de la música y destaque su indudable asociación con la poesía y el lenguaje en general y reúna personalidades de ambos campos del arte cuyo contacto contribuye a riquecer las tareas culturales de nuestra ciudad de Soria. En este caso, la programación a una. Esas dos sensibilidades. El mundo de la poesía ha llegado y conmemorado a Gustavo Adolfo Béquer y el mundo de la música con nuestro recordado Odón Alonso y los grandísimos intérpretes que van a acudir este otoño al Palacio de la Audiencia. Estos son momentos complicados, nos ha tocado vivir, como ha mencionado el alcalde, pero creemos que en estos momentos la cultura es más imprescindible que nunca. Por eso, la presentación de este festival es un motivo de alegría porque consolida el compromiso tanto del Ayuntamiento de Soria como de la Junta de Castilla y León porque en estas difíciles circunstancias la cultura sigue siendo un asidero para los ciudadanos. Y además, esta edición, especialmente en este en estas difíciles circunstancias, alcanza unas cuotas de excelencia y una tarde dentro del panorama regional y nacional. Porque el otoño musical soliano ya no es solo un festival de Castilla y León, sino que es un festival de impacto nacional. Estamos en un momento delicado, pero yo creo que es un momento de alegría el poder presentar una edición del festival. Allá por mayo, cuando todo esto empezó, estaba un festival casi terminado de programar, casi con todo el festival montado. Y evidentemente a todo esto ha habido que darle una vuelta, hemos tenido que prescindir de giras internacionales, de grandes agrupaciones, pero yo creo que presentamos hoy un festival tan grande o más como el que teníamos pensado. A lo mejor no en formato, porque por supuesto lo primero hemos tenido que trabajar con el tamaño del auditorio de la sala o don Alonso y entonces hemos tenido que, lógicamente, que pensar en cuántos músicos podíamos poner allí. No por eso digo que es de menor calidad, sino que hemos adecuado estas presencias de los músicos a una música de una determinada época en la que se hacía música con agrupaciones más pequeñas, de cámara, música clásica, música con orquestas clásicas y demás. En general, la programación, yo creo que hay nombres destacados. El año pasado clausurábamos con la orquesta nacional, inauguramos con el coro nacional, tenemos casi todos los artistas que hemos querido contar y apoyar. Son artistas nacionales o incluso locales, solo hay una excepción, que es el pianista Sokolov, que está considerado el mejor pianista del mundo y tenemos la suerte de tenerlo. Siempre hemos querido contar con él, pero no podíamos en estas fechas. Él pasó el confinamiento en España y hemos tenido la suerte, cuatro festivales en España, de contar con el Casillo Granada, San Sebastián, Santander, Santander y Sofía.